Bien, pues ahora vamos a ver la segunda parte, esa que os decía, quiero descargarme el proyecto, os descargáis mi proyecto, y ahora lo que quiero es que ese proyecto pase a ser mío, que ya no esté conectado a mi proyecto, es decir, al que ya os he dado yo, para que lo podáis enlazar a otro sitio, ya sea al de GitLab, al de GitHub, al que vosotros queréis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Pues bueno, sería descargar el proyecto, como hemos hecho antes, aquí es donde digo, os decía, intentad tener dos, quedaros uno que esté enlazado a mi proyecto, para que podáis actualizarlo tranquilamente, y otro enlazado a otro proyecto. Entonces aquí, pues volveríais a poner el mismo link de antes, y aquí podéis poner mi primer programa de Kotlin, personalizado por mí o cualquier cosa, entonces ya sería otro proyecto para vosotros. Eso sí, claro, según lo descargues, va a ser exactamente igual que el mío, luego va a seguir teniendo el enlace. Ese enlace a mi GitLab, es lo que tenéis que, a mi GitLab, perdón, o a mi repositorio Git, es lo que tenéis que cargaros. ¿Cómo lo haríais? Pues dándole aquí a Git, bajáis hasta Manage Remotes, seleccionáis esta opción y le dais a Quitar. ¿Qué estáis haciendo con eso? Vamos a verlo. Nos vendríamos a Git, Manage Remotes, y desde aquí lo clicáis y le dais al menos. Al hacer eso, estaríais borrando esa dirección a la que está intentando conectarse para descargar los cambios o para subir nuevos cambios. Al borrarla, ese enlace se quedaría roto y tú podrías tranquilamente añadir un nuevo enlace. Eso es lo que vamos a ver. De palabra, porque no tengo una diapositiva para eso. ¿Qué sería aquí? Pues simplemente pondrías el nombre que va a tener el proyecto y la URL a la que está enlazado. ¿De dónde sacas esta URL? De Internet. Tendrías que meter en tu GitLab, le crearías un nuevo repositorio, o en GitHub, crearías el nuevo repositorio, y cuando lo creas, te van a dar una URL. Esta la tendrías que poner aquí, pondrías el nombre del proyecto, le darías OK, y ya estaría enlazado a tu proyecto y no al mío. Es decir, que tú todos los cambios que hicieras aquí, podrías hacer lo que se denomina un push, que es enviar esos cambios al servidor, y si mañana tu ordenador se quema, se rompe, lo que sea, no te pasaría nada porque tu código seguiría teniendo un respaldo en Internet. Y si algún día te cambias de ordenador, pues lo puedes descargar tranquilamente, simplemente copiando la URL que te ha dado tu GitHub o tu GitLab, copiarlo en el otro ordenador, dándole a descargar, y tendrías ese proyecto. Con esto sería prácticamente todo lo que necesitamos saber de Git para la realización de este curso. Entonces, vamos a ir finalizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!